¿Qué es el centro de estudios interdisciplinarios sobre ciencia, tecnología e innovación? Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Ruth Ladenheim, estoy a cargo de un centro de estudios que se llama CIECTI, Centro de Estudios Interdisciplinarios sobre Ciencia, Tecnología e Innovación. Es un centro que es bastante reciente, tiene dos años y unos meses, y fue creado en el contexto de analizar, monitorear, evaluar y estudiar políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación. De hecho, el CIECTI tiene su sede en el Polo, junto al Ministerio de Ciencia, a la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica y al CONICET. Y a una serie de institutos también de estudios, como por ejemplo la sede en Argentina del Instituto Max Planck, o el Sibión, que es un instituto de nanotecnología. O sea, convergen ahí distintos institutos de investigación de ciencias duras y nuestro instituto, que sería el Instituto de Ciencias Blandas, dentro del Polo. ¿A qué nos dedicamos? Mayormente somos economistas, sociólogos, y lo que hacemos es, primeramente, brindar servicios al Ministerio para contribuir al diseño de políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación. ¿Es necesario un instituto como este? Y bueno, sí, porque muchas veces en las universidades es muy difícil encontrar competencias o, digamos, temáticas de investigación que puedan servir exactamente a lo que necesita un ministerio o la agencia para diseñar, por ejemplo, instrumentos de financiamiento que vinculen ciencia, tecnología, tecnología, innovación, desarrollo, que vinculen a todo el sistema científico con el sistema productivo, con el sector productivo, con el sector público, con el sector de la salud. Entonces, por esa complejidad justamente fue necesario crear este centro. Y este centro tiene, como les decía, una rama que se dedica a políticas públicas y otra rama que se dedica a estudiar la composición de la estructura productiva de la Argentina con una mirada, ahora parece que anda mejor esto. Se escuchaba igual, ¿no? Con una mirada que tiene más que ver con la tecnología, ¿no? O sea, nosotros analizamos, por ejemplo, cuáles son las brechas tecnológicas de los distintos sectores productivos en la Argentina, cuáles sectores están en la frontera del conocimiento y cuáles están todavía con necesidades de mayor intensidad tecnológica y, por lo tanto, políticas que alimenten esos sectores, esas tecnologías en particular. En ese sentido, también elegimos estudiar tecnologías, tecnologías que son transversales, que digamos, transversales significa que son importantes para distintos sectores industriales o productivos o que atraviesan también el sector público. Como, por ejemplo, la Big Data. O sea, las tecnologías de ciencia de datos, podríamos decir, son tecnologías que no pertenecen solamente a un sector, por ejemplo, el académico, a la investigación o a la salud. Ellas están atravesando todo, digamos, lo público y lo privado y por eso elegimos esta como una de las tecnologías que estudiamos. La otra, por ejemplo, para comentarles nada más que no es la única, estamos trabajando en todo lo que es bioeconomía, o sea, todas las oportunidades que ofrece la investigación y el desarrollo biotecnológico hacia el desarrollo de distintos sectores, también el de la salud. Ya en particular con el tema de Big Data, tuvimos una primera aproximación con un investigador que ya no está más porque se mudó a Bariloche, Facundo Malvichino, sobre el tema Big Data y a raíz de un poco la complejidad que veíamos de entrada con esta temática, organizamos un evento, podríamos decir, una especie de taller que nosotros lo llamamos diálogos, un formato que tenemos que, diálogos para el desarrollo, que tiene que ver con colocar en el mismo lugar alrededor de la misma mesa distintos referentes, siempre para discutir sobre un tema en particular. En el caso de Big Data, lo que hicimos fue invitar a investigadores sobre la temática, expertos en la tecnología, porque ahí obviamente es un tema muy tecnológico, de alta tecnología, y usuarios potenciales, por ejemplo, en el sector salud, porque nosotros de entrada lo enfocamos a este sector, porque si no sería muy difícil abordarlo, es muy complejo abordar una tecnología tan compleja como esta de manera transversal hacia todos los espacios. Entonces, tomamos el tema de salud y ahí participaron de diferentes hospitales, gente que hace mucho que investiga este tema, gente de la Universidad Lanús, en fin, fue muy interesante ese encuentro. Y les puedo comentar algunos temas que se discutieron, por ejemplo, se discutieron acerca de las prácticas de los profesionales de salud y el problema de recabar los datos que alimentan estas grandes bases de datos, o los mecanismos para compartir los datos, o obviamente la infraestructura necesaria o a veces faltante para poder desarrollar estas grandes bases de datos, el problema de la interoperabilidad de los datos y de los sistemas, o los riesgos vinculados con el uso de datos personales o datos sensibles, y el problema también de la difusión heterogénea de estas capacidades en el sistema de salud. No es lo mismo cómo se llega, no sé, en determinadas instancias o de gobierno o privado, que si hablamos de, por ejemplo, provincias del interior o instituciones de salud que son más precarias y que obviamente cómo acceden a estas capacidades. Y otro tema que surgió muy fuertemente, realmente muy fuertemente en aquel diálogo, fue la necesidad de un claro marco regulatorio. Porque lo que vimos es que había, por un lado había datos, había disponibilidad de datos en algunos organismos, por ejemplo vino el Instituto del Cáncer en ese momento, que decía que ellos tenían una gran base de datos, pero no podían ceder, ni siquiera prestar para ninguna investigación esos datos, porque no estaban amparados en ningún marco regulatorio que les permitiera hacerlo. Y se discutió mucho si sí, si no, si se puede, si no se puede, y cómo, digamos, los funcionarios que trabajan en el Estado, en las instituciones pertenecientes al Estado, dependen, digamos, su persistencia, su subsistencia de alguna manera, depende de no cometer infracciones respecto a cuestiones tan sensibles como la privacidad de los datos, siempre hay una tendencia a ser más conservador, tomar más precauciones a veces de las que aparentemente se podrían tomar, con lo cual había un primer obstáculo claro, que es hoy con el marco regulatorio actual no es posible o no es sencillo compartir datos, ni siquiera entre una institución como por ejemplo el Instituto del Cáncer y un centro de investigación que quiere usar esos datos para hacer algún tipo de investigación. Entonces, claramente, el primer tema que surgió fue la necesidad fuerte de desarrollar un marco regulatorio que asegure el buen uso de los datos. La otra cuestión es una estrategia de articulación, articulación, y para también organizar esos datos, articulación entre instituciones, entre distintos actores, y bueno, también un reconocimiento obviamente de todos los participantes de la necesidad de estimular la circulación de la información. Por ese motivo, digamos, avanzamos, y ahí la incorporamos en el CIECTI a Verónica Yardez, y también avanzamos en una mayor, por lo menos intencionalidad, de articulación, porque claramente un centro como el CIECTI de ninguna manera puede abordar esta temática solo. Entonces, es necesario asociarse, y ahí surgió un primer, que llamamos Nodo, un primer grupo de instituciones donde está la Fundación MediFe, pero también están las instituciones, una institución de investigación como la Universidad de Lanús, una pena que no pudo estar Ana Jaramillo, que es su rectora, pero digamos que en la Universidad de Lanús funciona un instituto de salud colectiva donde hay investigadores que están detrás de esta temática del impacto de la Big Data en el sector salud, y también instituciones puramente tecnológicas como la Fundación Zadowski o la Maestría de Datos de la Universidad de Buenos Aires. Entonces, es un lindo grupo claramente interdisciplinario, que es lo que buscamos en el CIECTI, ya que nos entendemos como un centro de investigaciones interdisciplinarios. Entonces, bueno, este nodo, según me fue explicando Verónica, que está más metida en este tema, es un primer grupo de instituciones que busca también ampliarse hacia otras y transformarse en una verdadera red con distintas alianzas interinstitucionales y para lograr verdaderamente un trabajo en red en el tema de Big Data y salud. Una de las actividades justamente para empezar a promover esta actividad conjunta interinstitucional e interdisciplinaria es este ciclo de Big Data y salud, que se presenta como un primer paso en este trabajo conjunto, así que estoy muy contenta de dar la bienvenida a esta jornada. Y bueno, ahora Daniela va a continuar con las presentaciones. Muchas gracias.